¡Hola! ¿Estamos listos para la nueva temporada de nuestra serie? Constantemente estoy investigando y obteniendo información sobre nuestra serie. La nueva temporada se transmitirá en la segunda semana de septiembre. Aunque vemos a Ira y Orhan por separado en los primeros episodios, se reunirán más adelante. Porque su destino los une el uno al otro. Ahora quiero que le dé me gusta a mi video y dejes un corazón en los comentarios por este maravilloso amor. La nueva temporada comenzará con Afife tratando mal a Ira. Ira le ocultará esto a Orhan para que no se enoje. Orhan hablará con Afife y le pedirá que trate bien a Ira. Afife calumniará a Musa y lo despedirá para que Ira se quede en paz. Ira quedará embarazada y se lo contará a Orhan. Después de un tiempo, Orhan saldrá de prisión e irá al hospital donde Ira dará a luz. Orhan e Ira tendrán su bebé. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.